Si, por la enfermedad que esta gripa me chupo todo el pavo A la derecha A la derecha Que se me chupo en que me iba a tener Que era bien, que no iba a alcanzar Se perdió intencionalmente seguro Que si ahí va mamado, que tal que ver ahí va a ser si Claro, me dijo que no podía hacer más subida Que como se volvía Si ya llegamos, ya que vas a volver La gente, esos son de Miami Oh, oíste uno que venía ahí a pie con ella Unigorme en Miami venía con eso a pie Es que Miami andan rápido pero plano Plano, si Ellos también andan bien el plan y el viento Pero esto es una cosa seria aquí No esta malo el tiempo de todos modos Es como 4 horas y algo No paramos mucho No, no A donde orinamos fue que es la parada más larga Uy, no me diga que otra subida pues No No me diga que otra subida Esas cuadras suyas Calcule mal Esto ya llegan es al carro Ya nadie quiere a ver Ah, esto es la ISA Vení de aquí nos toca llegar hasta el mundo Por qué nos queda una milla, no? Ya tengo las 70 aquí clavadas Yo también Ahora hemos dejado el carrito por aquí Ya habíamos llegado Ah, no, es verdad que ya esta la comida Ay, mi Dios La verdad que es que pagué para este martirio Ha, 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 ha La ropa la La ropa la La ropa la Esta es la medida de uno esta 70 La ropa la Va a hacer 100 con lomas Esta cámara Si Nosotros entramos mucho en lomas Si Tal vez la hagan Pero van a llegar para A las 4 de la tarde Si Si En esta escuela Ya voy que parqué yo la otra vez que viene tarde Si Ahí Ok ¡Vamos! 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 ¿Qué hicieron? 35 ¿No? Sí ¡Vamos! 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 Ya vengo 20 de todo Ya me vacía todo ¿Hay que ir y si hay? Sí Que el año pasado salimos por esta calle ¡Purrún, aquí! ¡Acá! ¡Acá! ¡Esta gente debería estar acá! ¡Claro! ¡Claro! Buen trabajo, Karim Ahí está don Gustavo Ahí está en YouTube, con el nombre de El Ray Entonces, hace una hora llegué No, es que usted está hecho una hacha Sí, yo venía encalambrado No, no, yo venía mal Y cuando yo me recuperé venía Jerry subiendo Y también tiene un calambre Pobre hombre, cayó ahí No, no, no Duro, duro No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.